El mes de enero del presente año cierra con variaciones de precios en algunos productos que integra en la canasta básica. Entre los que sufrieron un alza están los cortes de carne y algunos perecederos. Jimmy Romero con el reporte completo. Los cortes de carne de cerdo subieron esta semana cinco córdobas, confirmaron comerciantes del mercado oriental en Managua. Afirman que la escasez podría ser uno de los detonantes del alza de precios. Lo que es el cerdo en sí subió porque se ha escaseado bastante, tanto el chicharrón, todo se ha escaseado en el cerdo. ¿Qué costo tiene? Ahorita por lo menos el lomo lo estamos manteniendo a 90 y lo que es la pota que estaba a 80 está a 85, la costilla que estaba a 75 está a 78 y la aguja que estaba a 70 está a 75. Perecederos como la zanahoria, tomate y chiltoma también aumentaron hasta 200 córdobas por mayor. Por lo que se traduce que comerciantes trasladarán esta variación al consumidor final. Mire, esta estaba a 700, ahora ya está a 850, va para arriba, entonces el tomate va para arriba, el poni está a 1000, el rameño está a 850. Ya la papa que estaba a 35, 40, ahorita usted se la puede llevar hasta en 28 córdobas, 30 córdobas, dependiendo de la calidad de papa. Oye, papa nacional. Papa nacional, un orgullo, papa nacional. Donde se tendrá un respiro en sus bolsillos es al comprar la libra de queso, pues bajó 5 córdobas y se prevé que en las próximas semanas siga su descenso. La caída está por lo que las lecheras estaban comprando el queso más caro y ahora como hay demasiada leche, entonces lo quieren bajar el queso. ¿Podría estar bajando más? Podría ser probable. ¿Hasta cuánto podría estar bajando? Eso sí, no hay tiempo específico. ¿Qué semanas atrás estaba casi a 100? Estaba a 90, lo más que llegaba a 90 el queso. Otro producto de consumo masivo que ha estado bajando semana tras semana es la cajilla con huevos, que pasó de 135 hasta 95 córdobas en el caso del huevo pequeño. En jumbo, jumbo bajó el huevo 5 córdobas. El jumbo a 120, el mediano está a 95 en la cajilla, estaba a 100, bajó 5 córdobas. ¿A qué se debe estar bajo? Imagino que los precios han bajado porque la gente lo está consumiendo un poco más. Por eso, sí. Los granos básicos como la libra de frijol se mantienen 34, la libra de arroz a 22 y la libra de azúcar en 16 córdobas. Jimmy Romero ¡Gracias!